Claro, mi nombre es Juan Astorrico, el director de la Asociación Argentina de Contribuyentes y hoy estamos acá con Javier y gracias a la invitación de Viviana llevando a cabo uno de los proyectos más importantes que tenemos de la asociación que es identificar quiénes van a ser los candidatos y diputados nacionales que van a realmente defender a los contribuyentes. Y acá tenemos... El AI promete no subir impuestos y puede bajarlos y qué otra cosa, Miguel. No subir impuestos, no crear nuevos y si es posible haré todo lo posible para bajarlos. Bueno, esto queda acá, sino que Dios y la patria os lo demanden. Lo firmamos en vivo, es el compromiso de Milley para los argentinos. Ahora vamos a mostrar la firma. Gracias, Javier. Milley, gracias, Juan Astorrico. Lo mostramos, por favor, a esa cámara. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por el libro, por la dedicatoria. Nos vamos a ir al corte ya. Milley, muchas gracias. Y por favor, con tu arenga nos vamos al corte. A la cámara, a la tres. Quiero que sepan que voy a respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y que antes de bajar un impuesto me voy a cortar un brazo. Así es que... ¡Viva la libertad, carajo! Ya venimos, no te vayas.